¡Hola! ¿Cómo estamos hoy? Esto es tu canal Oreando. El dolor en el cuerpo humano tiene la misión de advertir que algo anda mal. Pero hay situaciones tan cotidianas en nuestras vidas que nos terminan provocando dolores tan notables que quisiéramos morir. Por eso hoy hablaré de los 5 dolores más insoportables del mundo. Número 5. Mordidas. De seguro que de esto nadie se salvó. A muchos de nosotros nos ha pasado que cuando estamos en pleno disfrute de la comida más deliciosa, nos mordemos la lengua o tal vez el cachete. Es un dolor paralizante que hasta te suele sacar lágrimas. Pero gracias a Dios es una pequeña heredita que sana rápido. A mí me pasa a cada rato. Número 4. Dedo del pie. Suele pasarnos cuando andamos apurado alistándonos para algo, pues en el ajetreo terminamos dando una indeseable patada a cualquier esquina de algún mueble. Y por alguna extraña razón, siempre el afectado es tu dedito pequeño del pie. Es un dolor tan insoportable que de seguro lo conoces. Número 3. Ruptura de ligamentos. Este infernal dolor es muy conocido entre deportistas. Gracias a Dios no tuve esta traumática experiencia. Pero se dice que padecer de este dolor es como estar prácticamente en el infierno. Es extremo tanto que las personas que la padecieron no se lo desearían ni a su peor enemigo. Número 2. Golpe testicular. Como sabemos, es una zona con miles de terminaciones nerviosas. Porque el mínimo golpe sufrido en esta zona provocará el más terrible dolor que al más macho de todos lo hará retorcer de dolor. Para bien de las mujeres, ellas no experimentarán de este dolor. Número 1. Cáncer de huesos. Muchas personas tienen esta grave y dolorosa enfermedad. Pues padecen de dolores tan insoportables que en algunos casos terminan desmayándose por tanto dolor. Las personas que padecen de este mal viven con medicamentos que los ayudan a sobrellevar esta enfermedad. Con la excepción del número 1, estos dolores son tan cotidianos que todos los conocemos y odiamos. Y para ti, ¿cuál fue el peor dolor que sentiste? Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete. Y si no, compártelo. Hasta la próxima. Y si te gustó el video, suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete.